La película comienza con una chica que se involucra en una cadena de favores en la internet, para averiguar cuál fue la causa de la muerte de su hermana menor, misma que formaba parte de la cadena. Aquí conocemos a Irene, quien conoce al conseguidor, así se llama el genio que concede deseos, y éste le plantea cuáles son las reglas del juego, las cuales tiene que cumplir sí o sí, y no debe de hablar con nadie sobre el trato que harán, ah, y tampoco puede abandonar la cadena una vez dentro. Irene acepta y entra a la cadena de favores, y de inmediato comienza a hacer preguntas, y una de ellas es porque hablaba con su hermana, y él le contesta que hablaba con ella porque estaba en su red, y también le dice que estaba en su red, porque aceptó el trato que ella acaba de aceptar hace algunos segundos. Al cambio de escena conocemos a David quien también forma parte de la cadena de favores, y David tiene un hermano menor que sufre de leucemia, y la razón de estar David involucrado en la cadena de favores, es para que nuestro genio le traiga a otro de sus hermanos. El único que es compatible para donar una de sus médulas a su hermanito ya que ni David ni su madre son compatibles, y David comienza a contarle lo mucho que sufren él y su madre al ver a su hermanito así. Y el conseguidor después de escucharlo termina diciéndole que traerá a su hermano. Ahora conocemos a Mireia, una influencer que ya estaba dentro de la cadena de favores, y su deseo era este, hacerse viral, como quiero yo que se haga este video, así que ve dejando tu like y suscripción al canal y comenta qué desearías tú. Y el favor que le pidió el conseguidor fue que aloje a un mendigo en su casa, y con esto su fama crecería en todo el mundo. Mireia llama al genio para agradecerle porque gente importante está comenzando a seguirle, y aprovechando el momento Mireia le dice, que todo esto de cuidar al mendigo ya está comenzando a cansarla, y le pregunta, que cuánto tiempo más seguiría alojando al mismo, y para su sorpresa, ella recibe la respuesta de, has escuchado alguna vez el dicho de, cuidado con lo que deseas. Y la chica se queda como pensativa. Más tarde conocemos a Joel, un chico que tras tener un accidente quedó en una silla de ruedas, y ahora se encuentra en proceso de volver a caminar, mismo que se siente muy a gusto con la compañía de Irene, aunque al principio se sentía incómodo cuando la chica se le acercó, ya que pensaba que se le acercaba por pena, al igual que todas las chicas que se habían acercado a él después del accidente. Ahora vemos al conseguidor hablando nuevamente con David, pero esta vez para pedirle el favor que tiene que cumplir sí o sí para continuar, y entre tanto que David está ofreciendo cualquier cosa para que se cumpla su deseo, le menciona que él está forrado en dinero, pero se queda atónito cuando escucha las palabras, David, tienes que secuestrar a un bebé de tres meses. David ni siquiera puede tragar, y empieza a decirle que está de coña, ya que nunca había hecho algo tan feo ante la ley, y estando David muy nervioso, el genio le dice que ese es el favor que él quiere que David haga para cumplirle su deseo, y le pregunta, David, ¿aceptas o no?, y David, después de pensar en el bienestar de su hermano, acepta. El conseguidor le pide a Irene que le devuelva las ganas de vivir a Joel como su pedido del favor, y por esto ahora conocemos que Irene estaba cumpliendo su parte del trato con el conseguidor de devolverle las ganas de vivir al chico, aunque esta no está muy a gusta y tiene que respirar profundo para evitar las ganas de denunciarlo ante las autoridades, y en todo esto el conseguidor le pregunta que va a querer ella a cambio de ese favor, y ella le dice que quiere que se quite la máscara, y el genio acepta, y le dice que si ella logra hacer lo que se le ha pedido, le revelará su rostro. Irene reúne a los chicos que tienen común en la cadena para idear un plan y así acabar de una vez por todas con el mono y la cadena de favores, y mientras están allí, comienzan a preguntarse entre todos si tú, él, o ella, ese, y luego de esto vemos a David que se va apenado diciendo que no quiere perder su deseo, pero Irene le sigue sigilosamente hasta llegar a su casa, y estando allí, Irene conoce al hermanito de David, y se da cuenta de que el deseo de David es que su hermanito mejore. Irene ve que el hermanito de David está muy mal de salud, pero aún así, el chiquillo tiene fuerzas para levantar su mano y saludar a Irene. Más adelante, los chicos se encuentran hablando, y Mireia dice que no confía en David por la manera en que se fue, pero Irene intercede por el chico defendiéndolo, diciendo que es un buen muchacho. Finalmente David secuestra al bebé, y vemos cómo corre para mantener con él al bebé, y así cumplir su parte del trato con el conseguidor, y una vez más Irene llega a la casa de David, y mientras está allí, escucha al bebé llorar y de inmediato descubre que el mono le pidió a David que secuestre a un chiquillo, y después de despacharla, David procede a hacer la entrega del chiquillo en el lugar indicado y así David cumple su parte del trato. Luego Irene piensa que un cantante llamado Pablo es el conseguidor, y pensando que tiene razón, se pone enfrente de su computadora y le dice que se quite la máscara, pero este cierra la llamada haciéndole creer que ella tenía razón, y luego más tarde el mismo cantante, tiene una presentación en un club, mismo donde comienza a cantar una nueva canción titulada, Bajo la red, y los chicos se quedan atónitos, solo pensando en las letras de la canción y en la cadena de favores y diciéndose que, Pablo es el conseguidor. Y cuando Pablo termina de cantar, los muchachos lo acorralan y buscando una prueba en él, este le dice que entró a la cadena de favores pero que no es E, y que la letra de la canción fue el favor que le pidió el conseguidor, pero David no se la cree y termina partiéndole una botella en el coco al pobre melenudo, y en todo este alboroto, el conseguidor llama a Irene y le dice que estaban equivocados, y todos se quedan pensando aterrorizados en esto. Más tarde vemos a Irene que va de camino a casa, cuando de pronto suena el teléfono, y se sorprende al ver que es el conseguidor, y luego de preguntarle que quiere, este le dice que quiere cumplir su parte del trato ya que Joel tiene más ganas de vivir, y Irene no se la cree, hasta que finalmente ve a quien estaba detrás de la máscara, quien era nada más y nada menos que la exnovia de Joel, y luego de todo esto, ella le dice a Irene que puede ser una buena conseguidora. Y así termina la peli. Si te gustó el resumen, déjame tu poderoso like y suscripción al canal. Nos vemos. ¡Gracias!